¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El mundo será un testo y nadie nos va a tomar malhonnados. Hay cinco minutos que nos combatan, y nos preparan con la compañía de Estado. ¿Estás listo? Sí. ¿Cos que me tomé mal, vos sabéis? Sí. Sí. ¿Vos sabéis? ¿Vos sabéis? Sí. ¿Vos sabéis? Sí. ¿Vos sabéis? No es sabéis. Sí. ¿Vos sabéis? ¡ milellillé! Sí. Sí. ¡Vamos a decir! ¡Vamos a decir! ¡Vamos a decir! ¡Vamos a decir! ¡La guerra será real y la Rwanda va a seguir! ¿Vamos a venir a se preparar? ¡Sí! Pero hay una oportunidad de ser diminuida. Que sea la frontera británica, que sea la frontera de léamérica, que sea hoy en Occidente y en Obima, porque Putin decidió estar con nosotros. ¿Losotros nos gobiernos están en la base? ¡Sí! ¡Fa-Tuber! ¡Betón! ¡Fa-Tuber! ¡Betón! ¡Anna Binoleo! ¡Lobby! ¡Mercí! ¡Pero! ¡Pero! ¡Mor! ¡Betón! ¡Mais! ¡Pero! ¡Betón! ¡Gracias! ¡Pero! ¡Cero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, ¿quién está en 48 horas? 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 Gracias.